Carlos Contreras de Gaspi para ESPN Deportes con Cristian Púas Pérez, uno de los mejores prospectos mexicanos, ya hemos platicado otras veces, Cristian, ahora con la noticia, lo que publicaste hoy en redes sociales, también ya había puesto un tuit hace unos días Campbell, el presidente de Combate Global, diciendo que te habían liberado, al igual que a David Martínez, dos de los mejores prospectos que tiene, cuéntame un poquito cómo ha sido este proceso, ya tienes tu carta de liberación, me imagino, y pues eres agente libre. Sí, sí, de hecho ya literalmente soy agente libre, ya firmamos la carta de liberación, tanto de su parte de ellos, tanto de mi parte, y pues sí, soy agente libre ahora en el momento, estoy muy entusiasmado, estoy contento, son cosas que así se tienen que pasar en la vida, es como paso por paso, y ahí vamos consiguiendo cada vez las metas, vamos capitalizando cada cierto tiempo algo. Ahora con tu récord, la experiencia, los rivales que has enfrentado en combate global, obviamente la gente lo que dice es, ¿cuándo firma el UFC a Púas? ¿Cuáles son tus intenciones? Porque desde que brillabas, creo que una de las victorias que hizo más ruido fue la de Bruno Canetti, que el highlight fue muy viral y todo, ¿cuál es tu plan? Ahora que puedes decidir, ahora que puedes acercarte con otras promociones. Pues los planes son los mismos que la gente tiene pensados para mí, que tiene estimados, es buscar las tres letras, brincar a lo grande, estar allá, irnos a UFC, estar buscando algo, un cupo ahí en la mejor liga del mundo, que yo creo que mi talento, mi nivel y mi dedicación, mi disciplina merezco, por eso mismo merezco estar con los mejores del mundo y yo creo que pues todo llega a su tiempo, las cosas se van desarrollando poco a poco, pero yo creo que ahorita ya estoy 100% listo, estoy trabajando sobre siguientes oportunidades y a lo que venga, 100% me gustaría enfrentarme a los mejores del mundo, porque yo creo y sé que pertenezco a ese nivel, entonces solo es representar a mi gente, a mi tierra y darles lo que ellos quieren y lo que yo quiero, al final de cuentas. Bueno, en los Contenders Series y todo eso, por ejemplo, es como una audición para UFC, que te llevan, hay que demostrar dentro del octágono, pero también, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje tienes hoy para Sean Shelby, para Dana White, para Hunter, que son los que deciden, para traer a Christian Pérez ya a UFC? Porque yo creo que con la experiencia que tienes probablemente ya ni siquiera sería necesaria un Contenders Series, ¿no? Pero sí, ¿cuál sería el mensaje hoy para Sean Shelby, para Dana White de tu parte? Pues, Sean Shelby, Dana White, estoy listo, ahora sí que soy agente libre, estoy a la orden de lo que ustedes pidan, de lo que ustedes, la siguiente oportunidad, en cuanto me den una, tomarla, y yo creo que es mi momento, es mi momento de brillar, estoy bien orgulloso y bien orgullosamente represento mi sangre que es mexicana, y yo creo que ha habido muchos exponentes mexicanos buenos, pero creo que yo tengo algo especial, y yo estoy listo para representar a mi tierra, denme la oportunidad en el momento que se pueda, si se puede hacer en la esfera, estaría más que contento, estaría honrado, y con una buena dicha de darles un buen show a toda mi gente mexicana, y representar mis colores y mi sangre azteca. Obviamente ese show de la esfera, acaba de decir Dana White en una entrevista reciente, ¿no? Lo ha mencionado un par de veces, pero quiere que esté lleno de mexicanos, ¿no? Quiere que esté lleno de, al menos, pudiera ser que el evento estelar fuera una pelea de campeonato, que no incluye mexicano, además del plan de tener a Alexa, pero, pues parece el escenario ideal, ¿no? Estamos en junio, ¿no? Tú llevas rato entrenando pensando en que te iban a dar una pelea, ¿no? Y al final de cuentas, pues no has tenido pelea ya en un buen rato, ¿no? Sí, realmente toda mi vida, yo creo que tengo 14 años entrenando para este momento, tengo 14 años de mi vida invertidos en este momento, y solo estoy esperando la llamada. Aquí estoy listo. En cuanto me hagan el llamado y me den la oportunidad, estoy listo para firmar cualquier contrato y a lo que se venga. Yo creo que ya he dejado en claro de lo que se tiene que hacer. No creo que sea necesario, obviamente no creo que sea necesario un Contender Series, pero si eso es, si lo tengo que hacer por ahí, pues, Iris, estoy preparado 100% y les voy a dar el show mexicano que tanto piden. La gente me ha pedido, la gente desde que hace unas peleas anteriores siempre me lo ha estado diciendo, y yo lo sé, ¿sabes cómo me ha tocado calarme en realidad con peleadores de UFC, de alto nivel y todo? Y sé mis capacidades, sé mis habilidades, sé trabajar en mis habilidades y sé cuáles son mis cualidades físicas, así que creo que estoy en mi perfecto momento para lo que venga. Si por algo alguien no te ha visto, no eres tan usual como, no es solamente el estilo mexicano arriba, tienes muy buenas llaves de piernas, te gusta tirar Inamari Rolls, te gusta obviamente también mucho el juego de piso. Para la gente que no te ubica bien, probablemente no seguía combate global, ¿qué esperar de púas? Sobre todo una división donde hay muy buena representación hoy mexicana, hasta Rafa Garcías, el Huber, Loco Torres, Mogli Benítez, es una división que hoy tiene muy buenos prospectos mexicanos. Sí, realmente es una división que estamos repleto de mucho talento, yo creo que es la división más difícil que hay, las 155 libras, pero pues para eso somos, para eso estamos, yo creo que, como dicen en México, fue un chingón, chingón y medio, y aquí andamos, me he estado preparando, yo creo que ya tengo, no creo, tengo 14 años preparándome para esto y aquí estoy listo. Bueno, cuéntame un poco, porque lo platicamos en la última entrevista que hicimos, previa a UFC 300, que habías estado con Charles Oliveira haciendo el campamento, habla muy buenas cosas de ti Diego Lima, el entrenador, habla muy buenas cosas de ti Charles, que sienten que estás listo para UFC, cómo han sido para ti estos camps que hiciste allá, rozarte con ese nivel, que obviamente en Miami, en Mexicali también tienes buenos compañeros, pero pues Charles Oliveira también es especial, Charles Oliveira es uno de los mejores pesos ligeros, probablemente de la historia, con lo que ha logrado y la cantidad de finalizaciones, etc. Realmente, ahorita que lo acabas de mencionar, para mí Charles, el haber estado en un campamento con él, para mí fue de mucho aprendizaje, tanto obviamente en todo lo que se lleva y se trabaja técnicamente adentro de las instalaciones que tiene Diego Lima en Shoot the Boxing en Brasil, tanto como es ese tipo de personas, tanto llegar a convivir con su familia, saber cómo es el estilo de vida que tiene, cómo lo mantienen apoyado siempre, y yo creo que me hizo darme cuenta que así es mi familia en realidad, así son mis amistades, así son las personas que me rodean, entonces yo tengo todo, todo para hacerle al igual que lo hizo. Para mí Charles es uno dentro de mi top 3 de peleadores de la historia, que primero que nada tengo a John Jones, que es el GOAT, segundo tengo a Charles Oliveira, por su estilo de los peleadores más completos que me gusta a mí, y tercero, que lo acabo de agregar en estos meses, de mi top 3 de GOAT, está Diego López. Entonces ahorita lo acabo de agregar y también estoy muy orgulloso de él y espero en un futuro, en unos meses, poder ser su compañero, trabajar para la misma empresa. Y bueno, estás en la Ciudad de México, ¿no? Me imagino entrenando con tu buen amigo Fabricio Escárrega, que está en la Academia del PRI, y tú conoces a Escárrega, pues has trabajado allá en el Senado hace ya un buen rato, ¿no? Sí, ciertamente tenemos como 14 años de amistad con la dinastía Escárrega. Fabricio es uno de los más pequeños, es el más pequeño de ellos. Arriba está Edgar Escárrega, que también es muy buen peleador, con un buen récord y también muy buen prospecto y futuro mexicano. Arriba está Gamaliel León Espartano, que él ya no pelea, creo, ahorita, pero también se juntó un muy buen récord. Entonces yo los he admirado desde que soy pequeño, esas fueron las personas con las que yo me vinculé, me crié. Entonces el estar ahorita trabajando con Fabricio, después de estar 14 años siempre creciendo juntos, me hace sentir orgulloso y más que nada por donde estamos trabajando en este momento, estamos trabajando en Ciudad de México, en Performance Institute, en el PI de UFC y estamos listos para lo que venga. Yo creo que tarde que temprano va a ser su debut él y yo estoy listo también para el llamado. Este, a ver, tú obviamente me platicabas un poquito antes de que empezamos a grabar, ¿cómo sientes estas instalaciones del PI? Porque obviamente estos chicos de la academia están teniendo un gran privilegio de poder entrenar un tiempo ahí, de poder pasar meses, tal vez un año, entrenando ahí como casi, si no es que en algunos casos, todavía hasta mejores instalaciones que las que tienen en Las Vegas, porque obviamente esta está recién estrenada, la Las Vegas ya tiene unos 8 o 9 años que la inauguraron. Sí, de hecho fue lo que yo miré que está súper recién eshecita, está todo nuevo, los mats vuelen a nuevo, la jaula y todo. Yo para mí, pues te voy a ser sincero, nunca me había tocado hacer una preparación para alguna pelea o para algo más adelante tan profesional. Con las instalaciones tan, tan profesionales, me ha tocado a mí escalarle desde abajo. Ahorita me sentí esta mañana que entré por primera vez al PI, y que hicimos sparring y trabajamos algunas otras cosas, me sentí como un niño de escuela pública que lo meten a un colegio de una, entonces está así como que ¡guau! Pero si he llegado a hacer tantas cosas con las instalaciones en las que ellos he trabajado que a lo mejor no han sido de las mejores, ahora yo creo que voy a explotar y voy a sacar de mí todo lo que se pueda y también con el apoyo de todos los coaches que están ahí en el PI, estamos listos para trabajar a lo que venga. Ahora, obviamente la prioridad, como decías, es UFC, pero ¿estás dispuesto a escuchar otras opciones, si se atarda un poquito esta oportunidad de mantenerte activo? Porque obviamente es algo que te ha caracterizado, de pronto existe una muy buena racha de victorias, y obviamente a lo mejor para un peleador siempre estar compitiendo. Sí, claro, pues yo nunca paro de entrenar, por lo mismo siempre me gusta estar activo, siempre me gusta tener peleas, siempre me gusta, he peleado inclusive siete peleas profesionales en diez meses, o sea, eso para nosotros los peleadores sí son muchas, sí son bastantes, pero estamos siempre en constante desarrollo y innovación, por eso es que a veces que nos vamos, nos ha tenido el gusto y la honra de irnos a Tailandia a entrenar, aprender un poco allá del striking, nos hemos ido a Brasil, nos hemos ido a Miami, hemos ido inclusive comprando Moreno, hemos compartido ya entrenamiento en Las Vegas, o sea, siempre nos hemos tratado de buscar el nivel donde nos llega más, donde no solo somos el mejor en el gimnasio, estamos los mejores en ese momento, sino donde haya gente que es superior y que ya está en el camino, o ya llegó a tener la meta que todos tenemos, que es un campeonato mundial. ¿Cómo imaginas tu debut en UFC, Cristian? Pues me encantaría que mi debut fuera, y lo he visualizado durante mucho tiempo en la escena, desde que supe la noticia que iba a ser eso, y que miré que Dana White estaba buscando talento mexicano, estaba tratando de llenar ese evento con tanto talento mexicano, entonces yo considero que habemos muchos mexicanos, si todos estamos listos para ir a pelear, pero yo me considero un muchacho de la nueva raza, un muchacho de la nueva era, tengo solo 24 años, y creo que mis habilidades han destacado en Jiu Jitsu, en boxeo, en Muay Thai, en Lusha, entonces creo que estoy completo, que soy un peleador completo, y yo considero que soy una de las mejores opciones para debutar en UFC, en la esfera, en Las Vegas. ¿Tienes un nombre en mente, algún peleador que te gustaría enfrentar un día, o en el futuro cercano, de los que ves hoy en el peso ligero de UFC? Pues realmente a quien sea, a quien sea, yo estoy listo para cualquiera, miro que todos le tiran a Paddy Pimble Buddy, pero es porque pues sí, pues está, yo creo que está sobrevalorado por UFC, pero entiendo pues los marketing y las cosas que hacen, a lo mejor le va muy bien en Europa, pero 100% yo creo que lo clavo, que lo bajo los humos, y me encantaría enfrentarlo, pero si no, a quien sea que me pongan, estoy ready. Finalmente, platicamos tú y yo hace, pues ya más de un año, ya íbamos platicando, y siempre te viste muy centrado como en tu plan, ¿no? de cuántas peleas querías hacer, de que no sentías ninguna prisa, porque eres joven, etcétera, etcétera, y quieres más bien seguirte desarrollando. ¿Cuándo, tienes una meta, tienes un deadline para decir, a ver, a esta edad, con esta cierta cantidad de peleas, quiero ser campeón en UFC? Cuando yo iba a la universidad, yo terminé la carrera de universidad, en la Universidad Autónoma de Durango, estudié nutrición, y ahí me acuerdo que me recalcaban mucho los profes de los atletas deportivos, que se basaban en el deporte y eso, que el mejor prime para competir de un atleta, es de los 27 a los 33 años. Después de eso, me puse a pensar mucho en la vida de los campeones mundiales, de los que han llegado, de los que he admirado, y casi todos tienen ese rango de edad, se basan en eso. Entonces, yo considero, tengo 24 años, yo considero que entro más tardar antes de los 25, o a los 25 años más tardar a UFC, de los 25 a los 28 años, yo tengo para hacerme campeón mundial, para escalar. Antes de los 28 años, yo considero que ya voy a estar coronándome como campeón mundial y mexicano 100%. Bueno, pues ahí está. La verdad sí, es lo que dices, ¿no? Si vemos la debacle que viene después de los 33 en la mayoría de los campeones, y cómo entran, ¿no? En su mejor momento, de los 28, 29, ahí es donde empiezan a ganar los cinturones. Pues ahí está. Cristian, pues suerte, este, ahí, ahora sí que tu manager, empiece a sonar el teléfono de la gente de UFC, también seguramente Diego Lima pondrá ahí alguna buena palabra por ti, alguna recomendación, porque ha hablado muy bien de ti, y veremos qué pasa en los siguientes meses, semanas, si eres el siguiente mexicano también en firmar el UFC. Ojalá, Dios quiera, y en verdad que estoy listo para lo que sea que se venga, y a toda mi gente que está mirando, esto, que va a mirar esto, tengan por, tengan 100% seguro que yo los voy a representar bien, soy un peleador completo, he tenido oportunidades de, de entrar a otras, a otras ligas o a otro momento, pero en realidad yo quiero entrar en UFC y los quiero representar bien. Creo que ahorita tenemos un buen auge y no le vamos a bajar. Esperen la nueva raza, esperen la nueva era. Pues ahí está. Cristian Púaz Pérez, hoy agente libre, ya recién liberado de combate global, listo para buscar una oportunidad, en UFC M.